Julián Cabrera, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de San Francisco de Mocorís, consideró como necesario que la Alcaldía de forma organizada habilite puestos dentro de un importante punto de venta para con ello terminar los conflictos con mercaderes que ocupan aceras. Lo que tiene que haber es un encuentro de avenimiento entre la sindicatura y los vendedores, porque hay que saber que los vendedores están violando una área que no deben de coger para vender pollo. ¿Qué tiene que hacer la sindicatura? Habilitar unos puestos que se hicieron en la parte central del mercado para habilitarlo, que esa gente entre hacia adentro y hacer que todo el que esté en las aceras pase hacia adentro, porque hay muchos que tienen casetas dentro y se van a la calle porque no venden nada ahí dentro, nadie entra a comprar nada, por la postura de la gente que está al borde de la calle y de los que están en la calle misma. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.